Tras una semana de noticias impactantes en la comunidad de Xbox, hoy el Tío Baza vuelve a hablar del tema polémico del bloqueo de región en el mundo de consolas Xbox. ¿Qué tal, sobrinos y sobrinas? Bienvenidos sean a este nuevo video donde estaremos dándole paso a esta interesante regularización que está haciendo Microsoft sobre este tema del bloqueo de región en países que no tienen tienda de Xbox y en países que pues tenían una buena economía para nosotros, ¿no? Los que podíamos aprovechar esto. El bloqueo de región, señores, es una regularización que fue anunciada la semana anterior en el sistema Xbox que limita a los usuarios a no cambiarse de región para hacer compras en otros países. Como anteriormente muchos usuarios lo estaban haciendo, creadores de contenido tanto en YouTube y otras plataformas de video mencionaban estos trucos, ¿no? Eh, cámbiate a tal país y vas a encontrar juegos baratísimos, güey, donde el nuevo Resident Evil 4 Remake lo vas a encontrar en, no sé, 200 pesos, ¿no? Y su edición Gol y pues baratísima comparación de cómo lo venden aquí en México. ¿Y cómo iba esto? Bueno, esto funcionaba cambiándote de región desde tu consola Xbox o también utilizando la famosa VPN que aquí hay un pequeño problema con los usuarios ya que muchos decían Eh, sí tío, pero eso es en consola, pero ¿puedo utilizar la VPN todavía en mi teléfono? Pues es lo mismo. Cambio de región es VPN, ¿ok? Solo que lo mostré en consolas para dar un pequeño ejemplo, pero pues es lo mismo. VPN en el teléfono, eh, en la consola es igual. ¡Ay, ahora ya entendí! Xbox es una comunidad gaming de una gran infraestructura con una gran cantidad de usuarios que existen a nivel mundial, pero Xbox como tal no está en esos países, o sea, en todos los que existen, no está. Y esto se debe a limitaciones políticas, a limitaciones económicas y por supuesto a, pues, problemas con los gobiernos en general. Y en el claro ejemplo de Latinoamérica, de nuestros buenos vecinos, hablabispantes, si sería así, ¿no? Bueno, que hablan español. Saludos a todos, por cierto, de parte del tío Baza Gamer desde acá de México. Les doy esta información, chicos, ya que, pues, ellos, ¿ok? Hablando de Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia y demás países que no tenían una tienda oficial de Xbox, por lo que ya les he mencionado, pues, ellos, al no tener una tienda, se cambiaban a esos países para comprar productos más baratos. Obviamente, al correrse esta información en canales de esos países, los mexicanos, los colombianos, los chilenos, los argentinos, incluso los españoles, cambiaban de región también ellos. Y ellos teniendo tienda oficial de Xbox, pero peor aún, una vez que hicieron esto, se expandieron, no nada más a Latinoamérica, que en este caso utilizaban mucho a Argentina, yo lo usé también, sino que ahora brincaban del otro lado del charco, a Egipto, India y Turquía. Y todo para comprar los productos de Microsoft más baratos. De hecho, cuando Baldur's Gate 3 ganó el GOTY el año pasado, allá por el mes de enero, se lanzó la noticia donde ese mismo juego se encontraba bastante regalado, creo que por 200 pesos, el juego del año, calculenle, en Egipto. Y todos iban a cambiarse para allá. Tras todo esto que les he contado, Microsoft tomó la decisión de bloquear ese pequeño caño para ya regularizar las compras y obviamente, pues, equilibrarse en la forma de venta de videojuegos. Porque sí, hay muchos usuarios que estuvieron comentando, Microsoft se pasa porque esto debería de dejarlo, nosotros estamos comprando el producto, no estamos haciendo nada malo, no estamos pirateando ni nada de eso. Yo lo sé, yo lo sé, pero te doy este ejemplo, amigo. Tú ponte a vender un producto, vende zapatos, supongamos, ¿no? Te pones a vender zapatos, vendes más o menos bien, estás contento, pero alguien más está vendiendo tus mismos zapatos más baratos y a él le va mucho mejor. Y tú dices, no, está bien, ¿no? Está vendiendo mis zapatos, no hay problema. Pero al final, cuando vas al cajero o cuando haces tu corte y cuentas todo lo que generaste al final del día, dices, ay, chinga, si vendí bien, ¿por qué no se ven reflejadas las ganancias? Y bueno, tras todo ya esto que les he contado, así fue como ya pasó esto del bloqueo de región, todavía no se hace oficialmente, sino que apenas se está implementando en algunos países y, por supuesto, algunos usuarios ya están reportando que ya no se puede comprar en Argentina y ya no se puede comprar en Turquía, ¿ok? Algunos usuarios están comentando eso. Hay otros que dicen, pues yo sigo igual y sigo comprando, no tengo miedo de nada, ¿eh? El que tenga miedo a morir, que no nazca. ¡Wow! Bien varoniles, ¿no? Todo eso, todo eso lo han comentado. Y bueno, Carlos Milla, que es un sobrino de aquí, del canal, que ha apoyado mucho, muchas gracias, hermano, por haber llegado aquí, ¿no? Y habernos ayudado con esta información. Él, él es usuario de Perú, ¿ok? Él tiene este problema, ya que, pues como lo mencioné, los usuarios de Latinoamérica, ellos sí podían hacer esto del cambio de región porque ellos no cuentan. Con tienda oficial de Xbox. Pero los mexicanos y, pues, los países más mencionados, los chilenos, los colombianos, los españoles, aplicaban este truco y abusaban de él. Y esto llevó al grado de bloquear el acceso a ventas, cubriendo todo lo que son los países de Latinoamérica que no tienen tienda Xbox, como los peruanos. A eso se le conoce como, por uno pagan todos. Sublime comentario, maestro, un reflejo en su sagacidad. ¡Cállese! ¡No sé, Barbera! Tras algunos mensajes que nos pasamos en WhatsApp del sobrino Carlos Villayó, él me pasó esta información de un usuario igual de Perú que se comunicó con soporte Xbox para que le aclararan esto del cambio de región y cómo es que va a estar implementado el bloqueo. Llamé y le pregunté al chico novia, y no me dijo nada, y me respondió, mira, los únicos países que tienen, por problemas económicos y políticos, me dijo así, es Argentina, Turquía, Brasil y Egipto. Estos cuatro países tú no puedes elegir esas tiendas. El tema estanque es recomendable, que si tú vives en Perú y no quieres una historia en Perú, pues elijas una tienda cercana a tu región. En este caso te recomiendo que elijas o Colombia o Chile. Le dieron una explicación por lo que escuché en los audios, donde él decía que pues todo estaba bien, que no había problema, pero que sí, ya no podrían cambiarse de región, al menos de momento, para países como Turquía, India, Egipto y por supuesto Argentina, que son los países que pues tienen tienda oficial de Xbox, pero obviamente por la devaluación de la tienda y la economía, o sea, como ya lo mencioné, no tienen que vender los productos a como se acoplen esa economía. Y básicamente acá nos sale más barato, ¿no? en Latinoamérica. No sé por qué, pero bueno, así funcionan los términos económicos. Lo que van a estar viendo en pantalla, chicos, va a ser un correo o respuesta de parte de Microsoft o por parte del soporte Xbox, donde nos aclaran o básicamente nos dan el tutorial de cómo cambiarse de región. Y esto se hace mediante una página web, donde tendremos que poner la información y la región donde quiéramos cambiar nuestra cuenta. Después tendremos que poner una libreta de direcciones, eliminando las antiguas direcciones de compra y agregando la nueva dirección de compra. Seguido del cambio de región en la consola, ¿ok? Desde la consola tenemos que dirigirnos al apartado de configuración, luego a sistema y a idioma y ubicación. Aquí, señores, para los usuarios de países como Perú, Venezuela, Bolivia, Panamá y pues los demás países que no tengan tienda oficial de Xbox, ¿no? Costa Rica igual. Lo que recomiendan en soporte Xbox para que puedan seguir disfrutando de los servicios y por supuesto los videojuegos de la marca Xbox, lamentablemente los únicos países que van a funcionar para poder seguir disfrutando de los servicios van a ser los países como Chile, Colombia y por supuesto los Estados Unidos. Me comentan también que Brasil era compatible, pero resulta que igual tiene algunos problemitas. Entonces, de momento yo no puedo recomendar Brasil. Lo que yo recomiendo por lo que ya me informé es Chile, Colombia y Estados Unidos, la región donde ustedes van a poder cambiarse y comprar los productos de la marca Xbox, ¿ok? Si hay más información, por favor comentenla aquí abajo y con mucho gusto la compartimos con los demás usuarios que quieran esta información que pues es muy valiosa. Por supuesto, chicos y chicas, si tienen alguna duda sobre lo que les acabo de mostrar y comentar, pueden comunicarse con soporte Xbox. Este soporte lo encuentran solamente escribiendo soporte Xbox y si ustedes son de países que no cuentan con una tienda oficial, no se preocupen porque cuentan también con el servicio de Microsoft. Y así de simple ya con ellos podrán tener un poquito mejor la situación y obviamente aclararles todas sus dudas. Les recuerdo, pueden irse directamente a Microsoft y dirigirse al apartado de soporte y con ellos igual comunicarse, ¿no? Decirle, oye, tengo problemas con mi servicio, soy de Latinoamérica, soy de tal país y necesito ayuda con estas nuevas reglas. Ya como lo vieron en este correo electrónico, pues fue por parte del soporte, entonces quiere decir que sí están dando ayuda o asesoría a los usuarios de otros países. ¡Qué buen servicio! Y bueno, mi gente, ya por último, quiero mencionar Eneva. Eneva, que es una plataforma increíble para muchos usuarios que lamentablemente con estos cambios y regularizaciones de Microsoft sufrirá igual algunos cambios en sus productos. Y todo esto fue por lo mismo, señores, de cambiar de región. ¿Ok? Y el abuso. Ni tampoco tenemos hambre. Entonces nosotros, los usuarios que sí tenemos tienda oficial y para los que no tienen tienda oficial, tendremos que comprar productos, escúchenlo bien, productos en su región. Hablando de México, tendremos que irnos a los productos que queremos y comprar solamente región de México. Como ejemplo, este mes de Game Pass de PC, nos lo están vendiendo a un precio bastante barato y solamente es funcional en México, Chile y Colombia. Eso quiere decir que si soy de México, pues me va a funcionar. O si eres de Chile o de Colombia, ¿verdad? Así que si tú no eres de esos países, como ejemplo, si eres de Perú, si eres de Guatemala, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, lo que tienes que hacer es comprar productos en Chile y Colombia. ¿Ok? Esto quiere decir que tú, si cambias de región, podrás comprar este servicio de PC Game Pass y canjearlo en regiones de Chile y Colombia sin riesgo alguno. Así es como actualmente va a funcionar en Neva. Posiblemente, en unos meses después, todo vuelva a la normalidad, como lo conocemos ahora. Pero para eso hay que portarse bien y ya verán que todo regresa. ¿Ok? Todo esto es por el lanzamiento de Call of Duty y, por supuesto, por el incremento de usuarios que están cambiando de región para comprar productos. Hay usuarios que presumen, yo tengo 500 juegos. ¡Wow! O sea... ¿Por qué abusar? Y el Call of Duty, pues, obviamente, al lanzar un Call of Duty, luego es un Black Cups. ¿Ok? Y es un juego, pues, que vende demasiado, ¿no? Y con un gran potencial económico, pues, obviamente, tienen que hacer estas regularizaciones para no salir tan afectados. Imagínense cuántos usuarios estaban haciendo el truco de comprar mucho Game Pass en India. O sea... ¡Dios! ¡Dios! ¡Abusivos! Pero bueno, mi gente, ahí está la información. Cualquier duda o comentario que tengan, ya saben dónde comunicarse. En Soporte Xbox y, por supuesto, con el Tío Bas en la caja de comentarios o en la descripción están mis redes sociales. Si les ha gustado este video informativo, no olviden reventarlo con muchos me gusta. Compartan para que más usuarios se enteren sobre este gran problema que puede haber una gran solución, ¿no? Para todo mal, siempre hay un bien. O para todo el bien, hay un mal. ¡Ja, ja! Ah, frases célebres del fucking Tío Basa. Y, por supuesto, no olviden suscribirse y convertirse en miembros. Eso nos ayuda mucho más, señores, y así traeremos más información para ustedes de parte del mundo de Xbox, Microsoft, en Windows y lo que se nos topa en el mercado. ¡Ja, ja! Sin nada más que decir, mi gente, nos vemos en otro video. ¡Hasta luego! ¡Chao!